Mis hambores, nos cambiamos de escenografía, nos vinimos a un foro de Susan Townton y me traje los cuadros que ven a mis espaldas que pintó Marcela Pilla y además dentro de la religión yoruba, las sandías son una ofrenda para Yemayá la Virgen de Regla, que es la madre de todos, sería sincretizada con la Virgen de Guadalupe todas las vírgenes que ellas los acompañan